Bienvenidos a una nueva jornada en FullDeporte.pe a través de Depor. Estamos saliendo por las plataformas de Facebook de Depor, también de FullDeporte.pe, por YouTube igualmente, en todas nuestras redes. Suscríbanse, síganos. Día a día tenemos el programa a las 5 de la tarde, hoy con el retorno, luego algunos días de descanso merecido de Carlos Univazo. Hoy ha habido además Liga 1, ha habido Triunfo Deportivo Municipal, ha habido novedades, aún en realidad más que novedades, ha habido información de última hora sobre lo que podría ser la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar. El día de mañana deberíamos tener respuesta sobre qué vaya a suceder con respecto a estas eliminatorias, si arrancan en octubre, algo poco probable, si arrancan en noviembre o si se van ya hasta el mes de marzo y eventualmente se juegan con fechas de tres partidos. Carlos Univazo, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a la mesa. Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos mis amigos, compañeros en la mesa y a todos los seguidores habituales de FullDeporte vía Deport. Efectivamente, mañana se debe tomar una decisión respecto a este problema relacionado a las eliminatorias y se habla de la posibilidad que sea en octubre, como bien dices, que sea en noviembre, que sean fechas triples el próximo año o hay una cuarta opción que sería cambiar el tipo de formato eliminatorio y hacer grupos más chicos, cosa que no creo que le convenga a la Comeboy porque sería menos partidos y por lo tanto menos dinero de televisión. Ya hay una cantidad pagada, no creo que estén en condiciones de devolver dinero en este momento. No, por supuesto, se reduce la cantidad de partidos y hoy tuvimos la palabra en un programa radial del vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol diciendo que sería un perjuicio muy grande para, en general, todas las asociaciones nacionales de Sudamérica que se cambie el formato y por lo tanto haya menos número de partidos. Además, necesitan empezar a cobrar y por lo tanto empezar a jugar lo antes posible, aunque son conscientes en Uruguay que empezar en octubre estamos a un mes menos, a tres semanas, resulta seriamente complicado. ¿Cómo estás, Carlos Álvarez? El día de hoy ha ganado Deportivo Municipal, hoy se ha sabido también que le han dado los puntos en mes a Carlos Stengel en su partido con Cusco Fútbol Club. Cusco Fútbol Club está jugando el Atlético Grau, que me parece que estaba obteniendo una victoria, por lo menos hasta donde yo lo estaba viendo, y después juega a Cristal, Carlitos. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para los compañeros, para la gente que nos sigue. Sí, está 1 a 0, sigue el partido que Grau está venciendo en el estadio, Miguel Grau, al Manuche de Trujillo, que le permite, digamos, sumar puntos importantes para salir de las últimas posiciones de la tabla. A las seis va a jugar Cristal, que deben ser, se va a colocar nuevamente a siete puntos de Universitario, y prácticamente ocuparía ya la segunda plaza, ¿no? Porque parece que nadie quiere ser segundo en este torneo, porque los que siguen a Universitario, fecha a fecha, pierden puntos, mientras la U sigue ganando, y por ende aumenta su ventaja en la tabla de posiciones. Hoy es siete, y así que vamos a ver qué cosa es lo que puede hacer Cristal. Desde el reinicio del torneo hasta esta fecha jugada, que son ya cuatro, si más no me equivoco, prácticamente Cristal y la U han sido los mejores equipos, y si gana Cristal habrán hecho la misma cantidad de unidades, digamos, nueve, no, diez sobre doce posibles, y prácticamente serían los llamados a pelear hasta el final el torneo. Porque, repito, el segundo puesto creo que nadie lo quiere, porque cada vez pierden más puntos los equipos. Sí, parece que estuvieran jugando al ganapier de los escoltas del puntero universitario. Pamela Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pamelita. Mañana se reinicia la Copa Libertadores-Combinacional. Así es, y bueno, ya mañana arranca nuevamente la Copa Libertadores-Combinacional. El Ian Sallá viajó el día de hoy a Mérida, e incluso salió ya la lista definitiva de los convocados, solo los que han viajado por parte del plantel de Mario Salas, ¿no? Quien no está presente en esta convocatoria, en este listado, es Carlos Ascues. Y bueno, también se sabe ya que no va a estar Patricio Rubio por la suspensión que tenía ya de la temporada pasada, y también Beto de Asilva, por lo que se espera que sea finalmente Gonzalo Sánchez quien arranque como nueve en el equipo de Salas. Ahora, dicen que hubo problemas dentro del vestuario, ¿no? De Gonzalo Sánchez con Joao Siño Arrué, además de las palabras fuertes que tuvo Salas luego de la última derrota de Alianza ante UTC, que hablaba de la falta de actitud del equipo, Ascues que no viaja, eso nos da una lectura entre líneas, creo. ¿Tú coincides conmigo, Pamela? Por ahí va el tema. Sí, yo creería que, bueno, los cambios que hubieron en el último partido de Alianza-Lima, y lo comentábamos incluso en el programa, fueron de una u otra manera una advertencia por parte de Mario Salas para decirle a sus jugadores de que ya tienen que empezar a jugar, o sobre todo este cambio de actitud, ¿no? Que tanto se resalta o que también se ve en los últimos partidos por parte de algunos jugadores que pareciera de que no estuvieran, digamos, 100% concentrados dentro de la cancha o que no estuvieran jugando con las ganas que se deberían. Creo que es ya una advertencia de parte de Mario Salas. Para seguir con la Liga 1, Aitan Eskenazi, triunfo merecido en Municipal sobre Ayacucho, un triunfo que, por supuesto, seguramente han celebrado en tienda de ATE. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo también a mis compañeros. Bueno, sí, hoy día en Municipal le ganó 2-1 Ayacucho, y eso, digamos, le favorece a Universitario, que sí o sí ya, bueno, ya le saca, con 25 puntos, le saca 7 puntos de ventaja a Alianza Universidad de Huánuco y Ayacucho. Y que son dos equipos que estaban, digamos, por encima de Universitario, ¿no? Antes de la para o de la pandemia. Y, bueno, lo que sí es que Cristal puede todavía seguir avanzando en la tabla. Y ya sea si Cienciano gana hoy día, quedaría con 6 puntos de la U, y de lo contrario, si no, terminaría con 7. Y también respecto a Cusco Fútbol Club, que hoy día le ganó a San Martín, está presentando una apelación por su partido contra Carlos Sten, porque a Carlos Sten le han dado 3 puntos en mesa, por un tema de que Cusco había alineado en ese partido a Rey Sandoval, y parece que Sandoval tenía que cumplir una especie, digamos, de aislamiento, ¿no? No lo alineó, no lo alineó. No, pero lo puso en lista, lo puso en lista. Lo puso en la nómina, digamos. Estaba convocado. Eso hay que hacer hincapié, no lo alineó nunca. Ok, estaba convocado. Yo no sé si es Pamela. No, de Carlos Gómez también, es por Rey Sandoval y Gómez. Sí, por ambos jugadores, correcto. El tema es que lo que Cusco reclama es que primero ganaron justamente el partido en cancha, y segundo, que en su momento no le notificaron que estaba mal. Entonces, dicen que están apelando y que de lo contrario irán al TAS. No tienen toda la razón, me parece, porque al final el jugador por el cual básicamente se sanciona, que es Sandoval, no tiene mayor influencia en el resultado del juego. Y además de eso, si no han sido notificados, lo que no es notificado no puede ser sancionado posteriormente por incumplimiento, porque para eso hay un boletín oficial. Por lo tanto, yo creo que simplemente esto responde al interés de proteger una vez más a uno de los cuatro equipos que pertenecen a la federación. Y que no le conviene que desciendan, evidentemente, porque si tú estás invirtiendo en un club, en cuidarlo, en protegerlo, en pagarle todos sus gastos, es para que se quede un tiempo ayudando a la causa en primera división, a la causa de ellos. Y estos problemas van a seguir pasando mientras no hayan normas bien escritas y bien hechas para cualquier tipo de caso. Casos personales como este, por ejemplo. Claro, se deja mucho vacío, ¿no? Claro. Se deja mucho vacío, lugar a la interpretación, y la interpretación es peligrosa porque cuando hay intereses de por medio, la interpretación puede ser sesgada. Exacto. Esto es un caso, más o menos, como el de la incapacidad moral, más o menos. Es muy abstracto, no se sabe cómo se puede interpretar. A propósito, porque hoy que conversamos con el vicepresidente de la Asociación Uruguaya, me dejó una frase muy importante cuando le pregunté sobre el caso de reventa de entradas. Y me dijo, yo no conozco en detalle, pero lo que sí creo y tenemos absoluta convicción es de que al fútbol se entra a servir. Y dijo, yo soy gerente de mi empresa, soy un abogado, ejerzo mi profesión y vivo de mi profesión. No vivo del fútbol. Y hay que ser rigurosos de aquellos que se quieren servir del fútbol. Lo dijo clarísimo el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a propósito de que no solamente ya en el fútbol parece que el deporte nacional dejó de ser el fútbol y se convirtió en mentir. Mentir es hoy el deporte nacional, ¿no? Sí. Siempre es bueno tener un parámetro en Sudamérica como es Uruguay, que ha dado ejemplo en diferentes situaciones complicadas estos últimos meses, la pandemia misma, ¿no? No recuerdo tampoco dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol casos de corrupción y de escándalo. Si bien eso tuvimos a Figueredo en la FIFA, pero a nivel federativo dentro de lo que es el fútbol uruguayo, no recuerdo que haya este tipo de situaciones que se ven acá, los contubernios, los amarres. Uruguay creo que es un modelo para el fútbol sudamericano sin ninguna duda, ¿no? De acuerdo. Lumingo.com es un modelo para que tú compres los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa. Te los ponen a tres soles. El delivery, Lumingo.com. Tiene supermercado, así que no te preocupes por lo que necesite tu familia. Pídelo sin salir de casa, sin correrte riesgo. Lumingo.com lo pone en la puerta de tu casa. Primero mensaje, Chicho López Braga. ¿Cómo es que le quitan puntos a Cusco y no a otros clubes cuyos jugadores han incumplido públicamente los protocolos? Claro, por ejemplo, el caso de Yandesa, ¿no? O hay algo diferente en el caso de Cusco. Amigos, hay demasiadas irregularidades en este campeonato. ¿Vale la pena seguir? Si no es ahora, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Sí, bueno. Tiene mucho de razón ese comentario. El tema de Sandoval pasa estrictamente porque se dijo que había incumplido a raíz de todo este suceso que terminó sacándolo de Sporting Cristal, que había incumplido los protocolos y era un hecho que había cumplido los protocolos. Tenía que guardar, digamos, una cuarentena obligatoria. No lo cumplió. Pero en el caso de Yandesa, por ejemplo, que rompió públicamente protocolos, ¿debería sancionarse a Binacional porque lo alineó como titular en el siguiente encuentro? También, ¿no? Claro. Debería ser igual para todos, creo yo, ¿no? Ese es el tema que se estaba comentando, que al no haber, digamos, un pronunciamiento claro, se presta para muchas interpretaciones, lamentablemente. Bueno, yo quisiera un poco cambiar de tema, ya que estamos, creo que tenemos hoy día un programa particularmente apretado. Bueno, este, quisiera ver qué piensan ustedes, qué opinan, yo recién me reencuentro con ustedes después de casi una semana, por qué, dos temas, por qué la U lleva tanta ventaja en el torneo local y por qué Alianza sigue de mal en peor. Ustedes que han estado más de cerca con todo el panorama de estos últimos días, ¿qué piensan, qué interpretación le dan a lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó con Alianza Universidad, por ejemplo? ¿Creen que este torneo es un torneo realista? ¿Esta es la realidad del fútbol peruano o de la liga peruana, que sin altura, las cosas, digamos, tienen ya un plano mucho más en serio y de verdad? ¿O qué es lo que ocurre realmente? Porque Alianza Universidad estaba disparado, y miren dónde está ahora. Igual que Ayacucho, había sumado muchos puntos y después del reinicio han sumado muy pocos. Yo creo que en la U, comiso, hizo bien algo. Dejar la inercia de lo que había dejado Gregorio Pérez. Piloto automático. No hacer grandes cambios, no tocar mucho lo que había hecho, le dieron la mesa servida y él está comiendo a mesa servida. En Alianza, creo que hay un cambio de mentalidad, un cambio de libreto, y me parece que Salas todavía no encontró a los intérpretes para ese libreto. No sé, ustedes, compañeros, ¿qué opinan? Sí, claro. Vean Salas con lo que está diciendo porque se le pueden voltear. O tú dices camita, camita en Alianza. No sé si camita porque esa palabra duele mucho y salen los jugadores y dicen la camita no existe, nunca se hizo. No sé si existe o no, pero cuando los jugadores son criticados de la manera como lo ha hecho él, de manera tan directa, normalmente hay una respuesta que es silenciosa y que no siempre es la mejor. Ahora yo intuyo... Para mí es la verdad, pero lo que ha dicho Salas. Ha dicho la verdad, por supuesto. Y yo intuyo que Salas tiene absoluto respaldo del fondo blanquiazula. Yo también, pero lo mismo. Sí, sí, sí. Pero él tiene que... Lo que pasa es que, más allá del respaldo, yo no creo que esté en peligro su puesto. Lo que creo que está en peligro es el rendimiento del equipo. Porque él, como se dice a nivel político con lo que ha pasado con la pandemia, él tiene que aprender a convivir con el virus. O sea, él tiene que sobrellevar esta situación de jugadores que él no ha elegido, un plantel que él no ha armado. Si es que quiere llegar a la meta final de año, que es por lo menos jugar una... Y tal como va ahora, yo sé que hay mucha preocupación en Alianza por ese tema, de que ya la apertura está perdida y ven medio complicado en la clausura pelear con el rendimiento que tiene ahora, pelear lo que puede ser el otro cupo a la final. No sé qué pensarán. Ese es el tema, lo que dijiste. Que ha llegado un equipo, digamos, con jugadores que él no ha elegido y que para el sistema que él busca, digamos, llevar a cabo, simplemente esos jugadores no son los indicados. Caso cruzado, Reinaldo cruzó muy lento para hacer ese trabajo, digamos, de contención, que es lo que busca Salas, por ejemplo. O algunos extremos, como Olin Mora o Yosinho Arrué, que tampoco están dando lo mejor. ¿Qué pasó con Yosinho Arrué y el chico Sánchez? No, solamente el comentario que se tiene, ¿no? Que al final del partido, en el camarín, tuvieron una discusión, que incluso por ahí se comenta que llegaron a los golpes. Yo he tratado de averiguar ese tema. Nadie me ha podido confirmar lo real, pero... ¿Tampoco lo han desmentido? ¿Ah? ¿Tampoco lo han desmentido o sí? Sí, tampoco, no, tampoco. Simplemente han dicho... Lo que sí me han reconocido es que hubo una discusión. Hubo una discusión. No, no. Pero a mí me parece que aquí hay responsabilidades, ¿no? Por un lado, Salas, es cierto que no trajo la buena parte del plantel, pero él prescindió de Balboa, si no me equivoco. Pamela, él decide no seguir con Balboa. Y después, al único que pide es a Rubio. Y entonces, el Fondo Blanqueazul tiene una responsabilidad en contratar, creyendo que está invirtiendo bien, en futbolistas que no tenían antecedentes, pues, demasiado profesionales que digamos. Pero antes que Pamela diga algo, quiero acotar que él se desprende de Balboa porque cree que se va a quedar Rodríguez. Exacto. Pero después se le va a Rodríguez. O sea, eso un poco en defensa del técnico que no está ahorita para defenderse, pero creo que eso es lo que pasó con los delanteros, ¿no? Pamela, sí. La salida de los tres uruguayos creo que sí se ha notado, al menos en Alianza Lima, ¿no? Y supuestamente iba a ser Patricio Rubio el que iba a llegar a llenar la salida de los tres, pero ya en los tres partidos que viene jugando, creo que al menos no ha demostrado un nivel que era el que Mario Salas, al menos decía antes de que él llegara, ¿no? Ahora, encima, es un jugador que no va a poder jugar estos dos primeros partidos de la Copa Libertadores. Entonces, no creo que tan buena contratación o que tan buen fichaje finalmente ha sido para Alianza Lima, ¿no? Y también lo que está demostrando el equipo con los últimos partidos que viene jugando es que no era necesariamente un problema de parte del técnico, ¿no? Porque se va Pablo Bengochea, llega Márquez Salas y absolutamente nada mejor. Entonces, y aparte, creo que el rendimiento por un tema es netamente... Y ahora, ¿hay algo más? No sé si coincide a Seitan, compañeros, pero mientras en universitario... Porque un valor agregado de todos los equipos en el torneo es saber contratar a los futbolistas de afuera. Sí. Traer futbolistas de afuera que hagan diferencia, que rindan. Y en ese sentido, creo que en la U están rindiendo todos y en Alianza creo que no están rindiendo ninguno. Sí. El que más o menos se salva por ahí es el venezolano Quijada, ¿no? Sí, pero bueno, en sí, o sea, yo les pregunto a ustedes, que miren, el miércoles, este miércoles juega con Estudiantes de Mérida, que es por la Copa Libertadores, que es un equipo que no juega ningún partido oficial desde marzo, y que también está con cero puntos en el grupo. Después el sábado juegan contra Sport Huancayo y el día lunes contra César Vallejo. Ahora, les pregunto, tiro esta pregunta, ¿qué pasa si pierden con Estudiantes de Mérida y Huancayo? Pero, ¿creen que sería posible que Salas se vaya de Alianza? No, yo no creo que se vaya. No, yo no creo que, yo creo que el último que se va en este año, el último que se va es Salas. Porque acá igual sabemos que en el fútbol peruano vota rápido a los técnicos, porque vivas el técnico del Bois, bueno, el ex técnico, ¿no? Ya dejó de ser el entrenador también, por malos resultados. Y bueno, vamos a ver si Salas... El año pasado ya lo han esperado un montón. Bueno, vamos a ver, Salas, con dos o tres resultados malos. Vamos a ver, pero bueno, tirar esta pregunta a ver. No es comparar, pero sí es, digamos, poner como un antecedente. Cuando una directiva, yo recuerdo una directiva que ya puso las manos al fuego y apoyó a muerte por encima de los jugadores, más allá de los rangos que puedan tener en su momento, y ha sucedido en Alianza. Me refiero a Jorge Luis Pinto en el 97. Y con costas también en un momento, ¿ah? Por ahí, por ahí, torcer la mano de la férrea disciplina que traía Pinto, él terminó sacando a uno de los casi intocables, como fue Mario Rodríguez en plena pretemporada. Es cierto, no tuvo los resultados todavía del campeonato en curso, que luego, que para Pinto fueron positivos, evidentemente, pero en plena pretemporada, todos criticaban su forma de trabajo. Me refiero a los jugadores de esa época, criticaban su rudeza, su forma de trabajar. Al final, la directiva, encabezada por Alberto Macías, me dijo aquí, tiene todo mi respaldo y Pinto hace lo que tiene que hacer. Y se bajó a Mario Canco Rodríguez en el plantel. Es correcto. Bueno, volteemos la página por los minutos que quedan a abordar temas como, por ejemplo, el retorno del Chelsea, ya con Werner en su primer equipo, Eitan. Tú debes haber estado atento al triunfo del Chelsea 3 a 1 el día de hoy. Pero antes, no solamente en Lumingo.com, que pone los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa, los lleva, los productos de supermercado, con todos los protocolos, desde 3 soles el delivery, Lumingo.com a tu disposición. Pero, finalmente, para cerrar también el tema de la eliminatoria, ¿qué información adicional tenemos? Hasta ahora, hasta donde yo sé, mañana resuelven si se juega en octubre, en noviembre o en marzo. ¿Al cual no? Sí, parece indicar que van a mantener el inicio en noviembre y están evaluando tal vez una fecha triple en marzo del próximo año. Para sumar el partido que quede pendiente, la fecha que quede pendiente. Exacto. Así es. Yo tengo entendido que la federación, si bien necesita dinero con urgencia, la posición de la federación es no empezar las eliminatorias, ni siquiera en noviembre, por una razón deportiva, porque no tiene al delantero. No está Paolo Guerrero. Y eso es un problema más que serio. No es cualquier jugador, no es que falte Tapia o que falte, no sé, Cueva. La LES, no. Paolo Guerrero es en este momento irreemplazable. Farfán no está todavía ni siquiera con club. Y eso haría que a la federación peruana no le convenga jugar las eliminatorias. Ahora, yo creo que un buen termómetro va a ser lo que sucede en Copa Libertadores. Bueno, yo creo que más allá de que los clubes europeos están preocupados por enviar a sus jugadores a Sudamérica que jueguen la eliminatoria y luego tengan que volver, preocupados porque la pandemia en Sudamérica, más allá de que hay un leve descenso aparentemente, sigue estando activa. Yo creo que lo de la Copa Libertadores podría ser un medidor como para que Europa diga, bueno, se puede hacer, están dándonos las garantías, así que procedamos. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve, cómo se resuelve ese tema. Sí. Hay que estar en los viajes, ¿no?, de todos los equipos. Sí, claro, la logística. Por ejemplo, Alianza está viajando, en este momento está viajando a Venezuela y se hablaba mucho que las condiciones no eran las ideales, ¿no?, para afrontar un partido por todo lo que está pasando Venezuela en este momento con la pandemia, pero habrá que esperar qué es lo que sucede con el plantel de Alianza allá, ¿no?, qué facilidades tiene, qué cosa ha encontrado de positivo, digamos, en su estadía, para luego, me imagino que todo eso se va a tener que analizar para que den el visto bueno al tema de las eliminatorias. Lo están haciendo al guerrazo, esa es la verdad. Como el torneo peruano. Como el torneo peruano, ya vamos con todo a lo que salga y crucemos los dedos y que salga bien, porque inicialmente la Comebol dijo, nosotros vamos a esperar con paciencia al reinicio de las ligas. Cuando vieron que eso era simplemente un buen propósito, todo se volvió lírico y al final lo que quieren es su plata y su plata, ¿quién se la da? La televisión. Y la televisión no les va a pagar si no hay fútbol, pues entonces ellos tienen que salir a jugar como estén. Ojalá salga bien, en líneas generales es probable que no pase nada, pero al menor detalle con lo que pueda ocurrir en Libertadores, creo que ahí sí se suspende. Para resumir, yo creo que la Comebol mañana va a decidir que es hasta noviembre, pero si en ese interín hay algún problema en la Libertadores, chao, el otro año. Dicen que posiblemente esté Infantino en esa reunión del día de mañana. Sí, porque la FIFA quiere que sea de todas maneras el próximo año, pero la Comebol no quiere eso. No, porque las federaciones necesitan el billetito. Bueno, Cristian, Miguel... Perdón, también por un tema de la cantidad de equipos que participan en la clasificación, porque acá en Sudamérica eso es tonto contra todos. A diferencia de la ASEA, hace con CACAF es más fácil, porque es más corto. Son 18 fechas más 2 de repesca. Ahora, salvo que evalúen cambiar el formato tal vez a dos grupos de 5, eso sería más corto, por ejemplo. Sí, pero no estarían de acuerdo las televisoras que han comprado derechos, porque hay menos partidos para ofrecer. Pero la FIFA tal vez sí, por un tema de calendario, digamos. Cristian Milián desde Argentina. Perdón, Pamela. No, sí. Solamente para agregar, y yo también lo que tengo entendido es que de todas las federaciones de Sudamérica solamente hay dos que están, digamos, en contra de que se jueguen ahora en noviembre. Una de ellas es Perú, tal y como ya lo mencionó Univazo, y Argentina, por lo que conocemos todos, que tienen a sus jugadores prácticamente el plantel completo afuera. De ahí todos los demás sí estarían a favor de que se juegue este año. Bueno, nos dice Cristian Milián desde Argentina-Uruguay. Es un paradigma a seguir en cuanto a federación. Muestra de ello fue la renuncia de Tabárez a su cargo en FIFA cuando brindó apoyo y solidaridad en el castigo a Suárez. Cierto. Correcto. Johan Fretel desde Huánuco. Reunión con Mebola. Hasta el momento no se jugaría en octubre. Se está viendo si en noviembre. Bueno, sí. Mañana se decide todo. Cinco selecciones quieren jugar en noviembre. Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia. Cinco quieren que se juegue en el 2021. Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Uruguay. Jorge Alberto, un mito. Dice, qué tranquilidad sin Esquivel. Saludos de estimados desde Juliaca. Un saludo. Un abrazo para Carlos Esquivel. Esquivel mañana nos va a contar de la rencida entre Arrué y Gonzalo Sánchez. Parece que estuvo ahí. Sí, claro. Vamos a ver cómo... Él suele invadir vestuarios, canchas, camerinos. Invade canchas y vestuarios también. Sí, 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 sí. Nos va a contar con un moretón lo que pasó. Vamos a ver. Bueno. Campeonó Dominic Team, Eitan. Lo esperado, ¿no? Sí, en el US Open. Le volteó el partido. Partidazo. Aquí está el volteado. Sí, tres a dos ganó. Y, bueno, gana su primer Grand Slam. Y también es el primer ganador de US Open. Nacido en la década de los 90, ¿no? Por él es de 93. Entonces, bueno. Tiene 27 años. Hay algunos que creen que es una promesa del tenis. Y no lo es tanto. Tiene 27 años. Por lo tanto, estamos hablando... Está alcanzando su mejor nivel. Eso sí. Exacto. Sí, sí. Sin ninguna duda. Sí, pero fue increíble lo de ayer. Por el lado de las mujeres, Osaka le ganó a Sarenka. Fue también bastante intensa esa final. Pero finalmente la japonesa... Lo volteaba. La ganadora. También le volteó el partido, sí. A Sarenka. Sí, sí. Y respecto a otros... Bueno, en tenis va a comenzar también ya el máster de Roma, en Italia. Que ya es cancha de Arsia. Ahí vamos a ver a Nadal y Djokovic, que son los favoritos. Y respecto a otros deportes, en la Fórmula 1, de nuevo ganó Hamilton. En el Gran Premio de Italia, que fue también bastante accidentado. Porque quedaron solamente 12 pilotos en competición. Hubo bastantes choques. Incluso se suspendió el Gran Premio durante dos ocasiones. Pero bueno, finalmente fue Hamilton el que sumó otra nueva victoria. Bueno, antes de que hablemos de los peruanos afuera, porque jugó Renato Tapia. Debutó en la Liga Española. Jugó Cristian Cueva, debutando... Y ahora Pamela nos va a decir contra quién. Te cuento que Lumingo.com tiene el supermercado que te pone a disposición los productos de primera necesidad. En la puerta de tu casa, desde 3 soles el derive Lumingo.com a tu disposición. ¿Cómo le fue, Pamela, a Renato Tapia? Jugó los 90 minutos. Sí, arrancó de titular el día sábado con el CETA de Vigo por su debut en lo que es la Liga Santander. Y quedó 0 a 0 contra Ibar. Y también Cristian Cueva. Ajá, también Cristian Cueva hizo su debut en Tuquía. Con un contrincante impronunciable. Perdieron 3 a 0. Perdieron 3 a 0. Yo creo que es... Bueno, el equipo de Cristian Cueva, hay que decirlo, se salvó casi al final del torneo. Se salvó del descenso. Y es otra vez candidato a descender. No hay que verlo demasiado y no basándome en el resultado, sino en el hecho de que, bueno, en las últimas temporadas es un equipo chico que pelea abajo. Sí. Tenemos que hacernos la idea de que no ha llegado a Turquía para pelear el título. Es un equipo de un nivel dentro de la Liga de ese país bastante bajo. Y lo único que ha logrado con eso es tener continuidad y un equipo donde pueda hacer fútbol, hacer minutos para poder ser, digamos, titular en la selección. Porque yo creo que no solamente va a estar en la selección, sino que basta con que juegue en Turquía en ese equipo, tiene asegurado el puesto de titular de todas maneras con Areca. No hay duda. Y después, bueno, en Argentina todavía no comienzan. ¿Qué se sabe? Que Zambrano entró en la lista de Buena Fe de la Copa de Libertadores, en la lista de los 40 de Boca Juniors, porque han habido varios contagiados en el equipo. Sí. Pero bueno, Zambrano no es uno de ellos, así que fue incluido. Pero para destacar también la actuación de otros peruanos, Araujo y Peña jugaron con el M. También, cayeron 5-3, pero bueno, Araujo fue el capitán del equipo. Sí. Y también Dulanto, Dulanto metió gol en la victoria del Boavista por 4-1 en un amistoso. En Francia, Trauco está jugando con el Santetién, pero el de la reserva. En el Santetién, en el Santetién de reserva, en un torneo de quinto nivel, me parece. Sí, en el segundo equipo del Santetién. Sí. Ganaron 3-0 y bueno, Trauco jugó en los 90. Pero complicado, ¿no? Complicado pensar que un lateral izquierdo titular de la selección va a jugar en un torneo poco menos que amateur. El mensaje es, búscate equipo ya. Claro. La pregunta es si lo va a encontrar. Como no encontró, por ejemplo, Cristian Benavente para mantenerse en Europa, porque vuelve a Pyramids, el equipo en Egipto. Sí. Vuelve Cristian Benavente hasta lo último que he sabido es que va a volver al fútbol egipcio. Me escribe Osvaldo Yen, que buen amigo que conocí, él es colombiano. Lo conocí en un evento hace algunos meses. Colombia acaba de reiniciar su torneo. Por eso solicitan iniciar en el 2021 la eliminatoria. Saludos desde Bogotá. Un gusto que nos vean en todas partes. Nos pregunta Cristian Benavente. Terminó Edi, terminó el partido en el Callao. Ajá. Resultado. Primero triunfo. Es primer triunfo de Grau en Primera División. Y le quita el invicto, además, post pandemia a Manoche. Sí. Así es. Bueno. Debe estar Carlos Esquivel ya, ya celebrando con Raymond Manco. Cristian Millán. Pregunta a todo el plantel. ¿El Chelsea dará la sorpresa esta temporada en Champions y en Premier League? Yo creo que no le alcanza todavía para pelear títulos. Creo que es un equipo en formación. Pero no sé qué piensas, Eitan, alguna respuesta para Cristian, Carlos. De acuerdo. No creo que le alcance tal vez para campeonar la Premier o la Champions. Tal vez sí, por ahí una FA Cup o la Copa de la Liga. Pero bueno, hoy día ganó 3-1. Todavía no ha mostrado su mejor versión. Pero es un ya buen primer paso para el equipo. Bueno, ojo, ojo que Liverpool, en este primer partido que hizo un sensacional encuentro 4-3 ante el Liverpool United, no tenía un solo refuerzo a la vista. Es decir, era exactamente el mismo equipo. Los cambios también eran jugadores de antes. Y pese a eso se muestra demoledor. Yo creo que así como algunos pueden decir que tu equipo debe reforzarse, también es verdad que cuando tienes un equipo de esa contundencia, a veces los refuerzos sobran. Perfeccionar el funcionamiento es lo mejor. Ahora, gran debut dentro de todo de Leeds United recién asentido por Bielsa. Muestra a Bielsa lo que propone. Él sale a jugar, a atacar a quien tenga enfrente. Vamos por la última. Hubo contundencia, Leeds. Sí, además. La última de cada uno. Empezamos, Eitan, la última. Bueno, como comentaron en la primera, lo destacado fue el triunfo del Chelsea, del Liverpool y también del Everton, que armaba un equipo con Ancelotti, que está James, Alan, que era el Napoli. Le ganaron 1-0 al equipo de Mourinho, al Tottenham. En Francia, PSG cayó contra Marseille a 1-0 en un duelo que fue bastante agresivo. Segundo partido perdido, ¿no? Segundo partido perdido por el Paris Saint-Germain. Cinco expulsados. Neymar, Paredes y María. Bueno, hubo otros más. Perdón, Cursawa fue. Y después, en la Liga Española, como comentamos, bueno, verdad, Madrid y Barcelona no jugaron este fin de semana. Ni Atlético de Madrid tampoco. Rapidito, ¿me das algo de NBA o no? Sí, todavía falta, mañana se va a jugar ya el séptimo partido entre Denver y Clippers para ver quién clasifica y se va a jugar también la final de la conferencia entre Miami Heat y Boston Celtics. Perfecto, Pamela. Bueno, yo me voy con dos últimas de los peruanos en el extranjero. Uno que André Carrillo jugó hoy los 90 minutos con el alquilar en lo que fue la Champions League de Asia. Ganaron 2-1 y también, por otros días, ha estado considerado en el once ideal de la última jornada de la MLA. ¿Contra quién juega el alquilar? Contra el Payac Tacor. ¿De dónde? ¿De qué? Payac Tacor. ¿Ese debe ser tailandés? Carlos Álvarez. A ver, la U ha regresado desde hoy a Campomar a entrenar. Entonces, los cremas ya están en casa nuevamente. Luego, desde el reinicio del torneo, que no lo hacían, ya están en casa y están viendo la posibilidad incluso de concentrar en la sede de Campomar. Eso se va a definir luego que, si es que cumplen con todos los protocolos, digamos, de salubridad. Así que esperemos que por el bien de los cremas puedan concentrar en su casa, ¿no? Y ya tenemos también la alineación confirmada de Cristal, rapidito. No está, me la han entregado por numeración, más no por este... No por posición, dale. Pero es Johan Madrid, Joan Franco Chávez, Omar Merlo, Calcaterra, Emanuel Herrera, Washington Corozo, Renato Solir, Reboredo, González, Kevin Sandoval y Martín Tava. Está, ojo, por orden de número. No está por orden de posición, que demoraría un poquito más mientras veamos acá. Pero es básicamente el mismo equipo. Sí, claro. Compecabezas, queridos seguidores. Bueno, el equipo del que hablaba Pamela es un equipo uzbeco. Nuestro productor Mark Kirchner nos pasó la información. Son los campeones vigentes. Son los campeones vigentes. El que perdió contra André Carrillo. Carlos Univazo, para cerrar. Bueno, simplemente recordarles que mañana juega LDU aquí en Lima ante Binacional Curiosamente LDU sale como favorito en este partido Y bueno, vamos a saber de alguna manera cuál es la mano de alguien que siempre despierta curiosidad como técnico Que es Arce, que volvió al equipo, uno no sabe cómo es que pudo haber vuelto, pero regresó Después de todo lo que había dicho, ¿no? Después de todo lo que había dicho y de todo lo que le habían hecho Pero bueno, así es, pues se fue porque el club era informal y regresó porque el club es informal Ahora vamos a verlo en su real medida en un torneo internacional Ya lo hemos visto antes ante Independiente, no le fue bien, es cierto, en Sudamericana Pero ahora, bueno, es una gran oportunidad para reivindicarse En una palabra, ¿quién gana, LDU o Binacional, Eitan? LDU Pamela LDU Carlos Binacional Carlos Carlos Univazo LDU Me parece que tiene todas las de ganar Yo también digo Yo también creo que LDU Y ante un equipo que le ha quitado la altura, que es Binacional, que era su mayor peligro De acuerdo, yo coincido con que el favorito es LDU Muchachos, esperamos que haya sorpresas Ya se acordarán de mí mañana Hoy día San Martín anotó por fin, después de seis fechas sin anotar, el séptimo partido Ya me sale la pronunciación del rival del equipo de Cueva, por si acaso A ver Fatih Fatih Karamguruk Muchas telenovelas No, es que él veía a Fasmagul Él veía a Fasmagul Listo compañeros Gracias a la producción Gracias a ustedes por su presencia Mañana 5 en punto VuelveFullDeporte.pe A través de Depor Suscríbanse Síganos en nuestra cuenta de YouTube De Facebook Recuerden que el miércoles Que juega Alianza Copa Libertadores a las 5 Nuestra edición será especial a las 7 de la noche El miércoles FullDeporte.pe A través de Depor Sare 6 y 45 Más exacto 6 y 45 de la tarde Estaremos el miércoles Para comentar Lo que esperemos Sea un buen resultado Para Alianza Lima Gracias por hoy Que lo pasen bien Chau, chau Chau Chau, chau